Horóscopo chino. El cerdo o jabalí nacidos en los años 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031. Nombre chino del cerdo o jabalí. Zu. Hora de influencia del cerdo o jabalí. Entre las 21 y las 23 de la noche. Punto cardinal del cerdo o jabalí. Norte, nordeste. Estación del año del cerdo o jabalí. Invierno. Mes de influencia del cerdo o jabalí. Noviembre. Aspecto del cerdo o jabalí. Yin. Piedra del cerdo o jabalí. Topacio. Planeta del cerdo o jabalí. Mercurio. Color del cerdo o jabalí. Azul cielo o celeste. Compatible con el cerdo o jabalí. La liebre, gato, conejo y la cabra u oveja. Personalidad del cerdo o jabalí. Tolerante, sensible, optimista, honesto, popular, afortunado, fiel, comprensivo y con sentido del humor. Los cerdos o jabalí son considerados los más generosos y honestos de todos los animales del horóscopo chino. Demasiado crédulo, puede ser embaucado con facilidad, no soporta la mentira, las injusticias y la mala fe. Amigo de sus amigos, es comprensivo y tolerante. Idealista le encanta el dinero, pero para gastarlo en su caprichos en compañía de amigos y familiares. Las personas nacidas bajo la influencia del cerdo o jabalí son personas que actúan con honestidad y franqueza. Su personalidad es modesta y algo tímida, no les gusta sobresalir y prefieren mantenerse al margen, actuando entre bastidores. Los cerdos o jabalí son sumamente inteligentes, son capaces tanto para el estudio o el trabajo como para el juego, la diversión o los placeres de la vida, especialmente aman la alegría y la buena mesa. Su mayor talento es sentirse feliz con las pequeñas cosas que le da diariamente la vida. A pesar que muchos le tildan de perezoso, no se resiste al trabajo. Cuenta con habilidades para trabajar en labores manuales, pero como es muy humano también se desempeña estupendamente en trabajos de atención al público o de asistencias sociales. Le falta diplomacia, la verdad es su lema, y su sinceridad puede hacerle perder amigos u oportunidades laborales y contactos importantes. Su aparente inseguridad no es tal, pues frente a las agresiones se retira para reflexionar qué actitud tomar para poder resolver las situaciones. En cuanto a las decisiones puede dar vueltas para decidir qué camino escoger, pero cuando tomo la decisión se mantiene firme hasta el final con determinación. Su lado más complicado es la obstinación, cuando quiere algo, lo quiere de verdad. En el amor es fiel, comprensivo, sensual, posesivo e intenso. Conquista con su sentido del humor y disfrutan con las cosas buenas de la vida, le cuesta resistirse a las tentaciones, como una buena comida, las emociones fuertes o un amor apasionado. Disfrutan del hogar pero donde verdaderamente se sienten a sus anchas es en el campo y la naturaleza. Se revitaliza en los espacios abiertos y el bosque.